Ahora en la seguridad ciudadana lideran las mujeres. Tenemos el mejor ejemplo en nuestra institución, nuestra ministra es mujer, María Paula Romo. La ministra está desarrollando buenas políticas de gestión en el ministerio, entonces tenemos un buen modelo a seguir. Pero el camello no es nada fácil por las largas jornadas laborales. En realidad el trabajo de las comisarias y los comisarios y de la intendencia empieza en las noches de los jueves, viernes, sábados y hasta domingos. ¿Qué? O sea, la farra se acabó en su vida. Se acabó hace algunos meses ya, así es. Ya no tengo chance de farrear. Hace tiempo. Extraña ahí un poquito el hasta abajo. Sí, sí, yo tengo ascendencia esmeraldeña que me ha enseñado a bailar muy bien, pero ya hace tiempo no puedo ir a la farra. Eso sí, sus habilidades con el baile nos mostró. El paso esmeraldeño es la salsa. Bueno, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Un ritmo que la intendencia de policía ha contagiado a sus compañeritos. Daniela Feijó, en corto.